Gracias, amado. Gracias a Francis, Carolina, de todo el equipo. Con relación al caso de los 100 millones, hoy voy a cerrar ya con ese tema, no voy a hablar más de eso. Pero hoy sí quiero mostrarle a usted información contundente. Aquellos que nos han escrito y que nos han llamado diciéndonos que por qué nosotros decimos que solamente fueron los perremeístas, que se beneficiaron. Lo que pasa es que yo siempre le digo a la gente, usted tiene que anotar y leer entre líneas. Yo quiero primero, oigan esto, quiero primero colocar unas fotografías, unos tweets que subió el propio Tony Peña Guava en junio. Colóquemelo ahí, tráiganme, miren eso, señores. Eso es para que usted vea. Usted puede entrar a Twitter, o sea, yo no lo estoy, no, no. Usted entra a Twitter y puede buscar eso de Tony Peña Guava y lo va a leer ahí mismo. Dice, gracias al señor Angel Landolfi y su esposa Miriam Cruz por integrarse al proyecto del cambio a través de nosotros, es decir, del partido que él dirige. Oigan esto, señores, lean. Miriam, gracias, repito, al señor Angel Landolfi y su esposa Miriam Cruz por integrarse al proyecto del cambio, es decir, al proyecto de Luis Aminader a través de nosotros, nuestro partido, ¿verdad? ¿Cómo que se llama el partido de él? Bueno, un partido ahí. Vis. El Viera del Gordo. Bueno, un partiducho ahí, ve, ese partido. No será del PRD. No, 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 el PRD no, porque el PRD no fue aliado al gobierno. Sí, tiene razón. Dice, dominicanos ejemplares, embajadores de nuestra música y nuestra cultura. Somos más quienes estamos esperanzados en el cambio que viene encabezado por Luis Aminader. Eso fue en junio de, eso fue antes de la selección del 5 de julio. Y ahí ustedes lo ven, eso es lo mismo desde otra perspectiva. Ese es un anuncio que yo le presenté a ustedes aquí hace unos días, donde Miriam Cruz está invitando a votar por el cambio. Pónganme la otra fotografía. Ese que ustedes ven a la izquierda de Tony Peña Guava no es Angel Landolfi, el esposo de Miriam Cruz, porque son compañeros de partido y estaban aliados. Él era el que le hacía la conexión a Peña Guava con los artistas. Ellos eran los que tenían esa relación de conseguir artista para que le hicieran canciones a Luis Aminader y para promover al PRM. Entren para acá. ¿Qué resulta? ¿Quiénes salieron beneficiados? ¿Qué es lo que yo critico? Ahí, salió beneficiada. ¿Qué casualidad, Junior? ¿Qué casualidad? ¿Miriam Cruz? ¡Wow! ¿Qué casualidad? ¿Salió beneficiada? Otra, que es nuestra y que le estoy pidiendo otra vez, por tercera vez, que no reciba, que devuelve ese dinero, si se quiere llevar de uno. Que sea el Aracirio. Bueno, si se quiere llevar de uno, porque si no, sabe ella que no le vamos a dejar de mencionar con respecto a eso. Nuestra querida Diomar y la Mala, que aparece en un video promocionando a Luis Abinader, invitando al cambio a votar por Luis Abinader. ¿Qué casualidad que Diomar y la Mala aparezca ahí? Pero también aparece Jacqueline Esteve. Y ustedes dirán, ah, pero y moza es la para. Aparece ahí, claro, porque hay que aprender a leer entre líneas. No te lo van a poner todo de una sola línea. Te van a jugar con eso. Y además, lo que ha salido a relucir, el menudeo que hay por detrás. Todo el mundo sabe que cuando alguien contrata a una orquesta, tiene que haber un porciento para el manejador por atrás. ¿Verdad? Un porciento que no salen los cheques, ni salen en ninguna parte, sino que eso se da en efectivo, por aquí atrás. Te voy a conseguir dos millones, pero, güey, lo mío por atrás, tú sabes. Eso se hace en todas partes. La comisión. ¿Verdad? La comisión. ¿A quién le toca esa comisión? Yo no sé, póngale usted el nombre. Por eso le estoy diciendo que eso, además de que la mayoría, óigame, la mayoría de la gente que se benefició con los 100 millones de pesos, son de los grupos que dirige, ¿quién? Nada más y nada menos que Angel Landolfi, el asesor artístico del presidente Luis Abinader. Señores, es que no se puede ser, tenemos que deslindar la política. Una cosa es la política y otra cosa es la verdad. Ah, mira, que no se puede acusar, es que no estamos hablando de acusación, es que eso es un hecho cierto, que todo el mundo lo está viendo. Eso no es una acusación en función de un hecho pasado, es un hecho presente que todo el mundo lo está observando. Incluso ellos mismos dijeron que primero era un regalo como ayuda y luego dijeron que no, que era un contrato. Y aquí voy a la parte que quería comentar en el día de hoy. Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones, tiene que responder precisamente a lo que dijo él. Colócame el video, Israel, y atención pueblo, escucha esto y luego vamos a ver la conclusión de este tema. Para las llamadas fiestas populares que se celebran por costumbre en diciembre, año tras año. De esa manera, el 2 de diciembre, el presidente Luis Abinader remitió al director general de presupuesto, José Rijo, una comunicación para que asilen los fondos por 103.217.000 pesos para el apoyo presupuestario para la contratación de conciertos a la clase artística. Esto partiendo de una propuesta económica que hicimos en base a la tarifa presentada por los intérpretes y agrupaciones. Así, el día 9 de diciembre, se nos informó que esa asignación se había hecho efectiva. El pasado lunes 14 de diciembre, iniciamos la entrega de cheques a los artistas. Lo que, como saben, ha generado reacciones, algunas entendibles. Otras que no son más que producto de elucubraciones, la desinformación y las malas intenciones de sectores, tal vez interesados. Del procedimiento a seguir, de acuerdo a la ley 340-06, sobre compras y contrataciones para la contratación de artistas, el Gabinete de Política Social cumplió correctamente con las siguientes. Uno, el informe pericial que justifica el uso de la excepción en caso de este tipo de contratación. Dos, la resolución del Comité de Compras y Contrataciones que trata sobre el uso de la excepción. Tres, la certificación de aprobación presupuestaria emitida por la institución. Sin embargo, hemos constatado que no se publicó oportunamente en el portal transaccional el procedimiento de contratación, como indica la ley de compras y contrataciones y su reglamento. En vista de ello, el Gabinete, acogiéndose a la recomendación de la Dirección General de Compras y Contrataciones, procederá a rescindir los contratos suscritos con los artistas y otorgarles estos recursos en calidad y apoyo solidario, como recomienda la Dirección de Compras y Contrataciones y la persona de su director general. ¿Ustedes escucharon lo que Tony Peña Guava dijo? Dijo que ellos se acogieron a una recomendación que le dio Carlos Pimentel, el director de Compras y Contrataciones, que aparentemente, según palabras de Tony Peña Guava, le dijo, mira, como tú violaste la ley, hazlo por aquí, bien parado de esto. Pero Carlos Pimentel tiene que responder a eso, porque eso es una acusación grave. O sea, el que está para proteger, el que tiene que servir como muro de contención, le abre una brecha y aparentemente le dice, ya que tú violaste la ley y no lo puedes hacer así, hazlo por aquí abajo, que tú vas a salir bien así. No, pero no puede ser. Y queremos, y ojalá Carolina pudiera hacer contacto con él en los próximos días, que Carlos Pimentel responda a eso, porque estamos hablando de una persona que está ahí puesta para servir del muro de contención a los funcionarios y que entonces también le dé la clave de cómo hacerlo, violando la ley. No, pero así no podemos. Así que atención, como queremos darle derecho a réplica a Carlos Pimentel, le estamos emplazando al director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, que responda ante esto. No puede ser que un funcionario que está ahí para hacer cumplir la ley le esté diciendo, sugiriendo, aconsejando a los funcionarios cómo violar la ley. O sea, mira, no puede ser bajo contrato, como dice la ley, pero tú lo puedes regalar por aquí abajo y ahí te libras de la ley. Pero por Dios, atención, Carlos Pimentel, así como tú llamabas aquí y nos tomamos la llamada siempre, te estamos emplazando a que tú respondas ante esa denuncia, porque eso es grave. Otro más que debe, en el caso de que eso sea cierto, ser incluido en la lista de la gente que tiene que renunciar o que deben ser suspendidos o destituidos por el presidente Luis Abinader. ¿Por qué si no? ¡Caramba! Entonces, ¿se aplica aquello de que quiso la ley y hizo la trampa? Así no vamos a llegar a ninguna parte. ¡Gracias! ¡Gracias!